Nos gusta la cercanía, en el comercio también, las tiendas de toda la vida. Y por eso los ponemos en valor, porque siguen al pie del cañón y siguen como lo han hecho siempre. El trato personalizado es, entre otras cosas, la clave de su éxito. Es lo que nosotros queremos hacer cada tarde aquí, personalizar las informaciones. Con todo nuestro corazón, vamos a verlo en Dos Hermanas. Llevan toda la vida con nosotros, con tradiciones que nunca desaparecen. También son nuestras tiendas, las tiendas de toda la vida. Jesús, ¿qué estás haciendo? Pues estamos apuntando el importe de los mandados con respecto a lo que ponen el precio. Como se hacía antiguamente, a mano. ¿Cuánto tiempo lleváis en este negocio? Pues este negocio familiar es del año 76. Realmente viene también como heredado de los padres de mi abuelo. Tratamos de luchar por lo que es el negocio tradicional, el negocio local, esta forma de trabajar, que estén más familiarizados con el cliente. Seguro, seguro que ya te conoces a todo el mundo y sabes lo que va a querer cada uno antes de que te lo pidan. Por supuesto que sí. Un montón de ofertas que te he puesto, que sí. Porque yo sé lo que ella quiere y lo que ella te puede ganar. Te lo voy a poner más baratito, llévatelo. Viene aquí además una a pasar un buen rato. Y yo me encanta de verlo a ellos. Y por ahí hay un hermano que se ha escondido que es guapísimo. Es guapísimo que yo le tiro los dedos. La tienda de toda la vida se viene con la lista de la coja. Yo con la lista esa, yo con la lista esa. Así no me paso, porque la cosa de aquí está. 1,88 años. Carmel, y se me va a olvidar dinero. No te preocupes. Pues nada, mañana te lo pago, ¿vale? Venga, mañana me lo pago. Venga, vale, perfecto. Aquí se fía al cliente de siempre. Claro, se fía siempre. Hombre, aquí está conocido porque hay para todo. Y yo llevo aquí cuarenta y tantos años, ¿eh? Y ya, ya es viva y yo. Soy vecino y sois amigos. Bueno, claro. Somos de todo. Rosario, por la compra del pescaíto te vamos a regalar una ensaladita para que la ponga de acompañamiento en el pescado. Gracias. ¿Qué nos gustan estos detalles? Un regalito, ¿eh? Además, de verdad, que a la clienta le encanta. ¿Qué le regalemos? Y es que son muchas las ventajas las que ofrecen los negocios locales. Mira, venga, regalme esto que lo necesito para allá. Y entonces una hora y media aproximadamente lo puedes tener disponible para llevártelo. ¿Tus clientes saben que a ti te pueden encontrar cualquier día, cualquier hora? Sí, a cualquier momento está disponible para poder entregar el artículo y terminarlo. Estás ahí siempre. Y aparte arropamos al cliente con mucha gratitud y cariño. Que eso es importante. Y esa confianza, esa formalidad. Laura, buenos días. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Cuéntame. Pues nada, aquí venía a pagarte el canapé. Me ha quedado precioso, precioso. Me ha encantado. Yo me alegro mucho. Y el montaje todo bien perfecto, ¿no? Ese cliente que es fiel de toda la vida, viene, me encarga la mercancía y hacemos algo especial. Lo puede pagar por la tienda antes de que se le lleve a su casa. Que queda un resto, ya se le hablará. Mari Carmen, ¿este negocio lo empezó tu padre? Sí, empezó a ser más de 50 años, una tienda pequeñita. Esto hay que sacarlo para adelante como sea. ¿Por qué es mejor el negocio local, el de toda la vida? El trato es distinto. El trato, tú entras un cliente por las puertas y tú lo tratas como si lo conocieras de toda la vida. ¿Es difícil? Muy difícil. Pero merece la pena. Jesús, ¿dónde vamos? Pues vamos a acercarle la compra a Pepi, a una clienta de aquí cerca, que hoy se ha encontrado un poco... No tenía ganas de salir de casa y se la vamos a hacer casi a ningún tipo de coste. Buenas tardes, Pepi. Buenas. ¿Qué tal? Gracias, mi alma. ¿Qué tienes aquí todos? Ay, qué alegría, hijo. ¿Vale? Uy, por Dios. Y qué facilidad, ¿eh? Y además, de verdad, mi alma, muchas veces. Pepita, ¿qué quieres? Que te lo llevo. Llévate esto. Ea, pues venga, a traérselo. Yo con ello... Qué maravilla. Es como decir, fuera una familia. Vamos, mi familia grande.